A mí na' más me mata Dios. Ale, que llegó el tiempo mío Lo toco tan dalíos Y yo estoy decidido A dueñarme del sistema Dale, que llego el tiempo mío Los gogo tandalíos Y yo estoy decidido A dueñarme del sistema Dale, Guayamú 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 Me quieren becaer, pero no se le va a dar El que está con Dios no le topa la maldad A lo que tú quieras, que tú no me vas a llegar Tú quieres igual que yo, pero te falta calidad ¿Y qué es lo que? Apague, que llegó el control El que está brillando sin echarse amorol Gracias a papá yo estoy brillando más que el sol Y el nemo fui yo, que le di un nuevo color de la luz Tú eres un demagogazo 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 ¡Dale Guayamú! ¡Dale Guayamú! ¿Cómo están? Estamos yendo a ver el sunset el atardecer en Punta Cana Sabemos que nunca está mal a más antes pero salió le haríamos probar un poco el agua Estamos en el sunset parado tomando un bregul añejo a mi la mamá me mata el ojo esa bregul de acá y estamos en esta zona vinimos a ver el atardecer el paseo se llama sunset está re bajito miren lo que es eso y yo estoy decidido a doñarme del sistema que llegó el tiempo mío lo gogo tan da lío y yo estoy decidido a doñarme del sistema dale Guayamú dale Guayamú dale Guayamú dale Guayamú dale Guayamú me quieren ver caer pero no se le va a da el que esta con dios no le topa la maldad a los que tu quieras que tu no me va llegar tu quieres igual que yo pero te falta calidad Y que lo que apague, que llegó el control El que está brillando sin echarse amorol Gracias papá yo estoy brillando más que el sol Y el demo fui yo que le di nuevo color A la luz Tú eres un demagogazo Tú eres un demagogazo Tú eres un demagogazo Tú eres un demagogazo Tú eres A mí nada más me mata Dios Dale que llegó el tiempo mío Los gogos están de lío Y yo estoy decidido A dueñarme del sistema Dale que llegó el tiempo mío Los gogos están de lío Y yo estoy decidido A dueñarme del sistema Dale Guayamú Dale Guayamú Dale Guayamú Dale Guayamú Dale Guayamú Dale Guayamú 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 Guayamú